Porque la Virgen de los Dolores, de la Archicofradía de San Juan, está pasando por ella. Seguimos en este entorno de silencio, en este aura mágico de silencio, solamente roto a veces por esa música de capilla. Cuando suena la campana y la Virgen se detiene justo en el centro de la tribu. El trono de la Virgen, que además cuenta con un ajuar muy copioso y cuidado, como lo es además en este eterno de realeza en el que se nos presenta en esta jornada de Viernes Santo. El trono de la Virgen de los Dolores, de la Virgen de los Dolores, de la Virgen de los Dolores, no hace demasiado tiempo, la Virgen de los Dolores estaba en cultos. La veíamos en la iglesia de San Juan sin ese cristal, que normalmente la protege, y estaba bellísima. Siempre he tenido mucho cuidado y me estoy maravillando. Hay dos detalles. Fíjate que la candelería es muy alta, que llega casi prácticamente hasta la cara de la Virgen. No ocurre así en otras Dolorosa y el manto es un primor. Sí, el manto es un primor y aquí veíamos además esa combinación entre lo perenne y lo mutable, lo perenne que son todas esas piezas de la juar de la Virgen, las que van con ella, además las del trono profesional, y eso efímero que es la flor. Y en este caso la flor apostando por una propuesta muy en la idiosincrasia de la archicofradía, que son esas llamadas piñas a tiralínea, una disposición de clavel blanco de forma muy milimétricamente puesta, que permite entre clavel y clavel ver el fondo, el verde, y pudiendo diferenciar bien la flor del tallo. Y también además suele acostumbrarnos a que el frente del trono, ese frente del cajillo, pues va siempre con algún tipo de flor blanca menor, generalmente azahar, que seguramente comprobaremos en algún primer plano, pero es lo que suele presentarnos la Virgen en esta procesión del Viernes Santo. Manto profesional además muy interesante, que ha sido la última incorporación a este ajuar profesional, ese manto profesional que se bordara en los talleres de Manuel Mendoza en el año 2017, bajo diseño también de Fernando Prini, que en este caso junto a los bordados de las cartelas del trono, pues son, digamos, la propuesta de este diseñador, así como también lo han sido estas cabezas de varales que se habían entrenado recientemente, unas cabezas de varales muy pequeñitas, pero que yo además aplaudo ese rebusto de entender lo que decimos siempre, que el trono empieza y termina en los varales, y además yo creo que aquí los dolores de forma con muy buen criterio, también por la experiencia del trono del Cristo de la Redención, que ya apostaba por esas cabezas, esos pequeños remates, que además hacían juego y coherencia con el arco de la campana, pues también aquí estas cabezas vienen a rematar el conjunto, y que yo además, insisto, la trasera que nos presenta, con esa disposición de los faroles sobre el cajillo y los dos faroles de cola, termina en esa disposición que el manto hace y que acaba.